Un domingo estando errando me encontré con dos mancebo metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Quité ese día aquí mi padre que estoy más bravo que un lío No vaya a sacar la espada le traspasé el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida tiene que quitar Lo que le encargo a mis padres que no me entierren sagrado Que me entierre en tierra druta donde me trille el ganado Con una mano de fuera un papel sobre dorado Con un letrero que diga Enrique fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mis padres por la crianza que me dio De dos caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres para que si quieran digan Enrique Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo desobediente Debado com tu parte de abajo Pero ahora sí ya no tengo Que no hay trabajo en ti Pemalo colorado hace un año desde el año